Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del diplomado, inteligencia emocional para el siglo XXI. Bienvenidos al segundo foro abierto del diplomado. Aquiles Julián, desde República Dominicana, les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Hoy vamos a trabajar el tema de lo que es los estados del yo y además los temperamentos. Así que vamos a estar trabajando ese tema que es el tema que corresponde al segundo video tutorial del diplomado. Los estados del yo es una destilación, es decir, es un modelo. Entonces es muy importante entender el concepto de modelo. Porque el cerebro lo que construye son modelos. El asunto es cuando nosotros no creemos que los modelos son la verdad o es verdad. No, los modelos son aproximaciones. Aproximaciones. Una forma de representarnos la realidad. Ahora, la representación que yo hago de la realidad no es la realidad. El mapa no es el territorio. La representación que yo me hago de la realidad. La representación que yo me hago de la realidad es una forma de yo organizar la información para poderla entender. Los modelos y la ciencia está basada en la creación de modelos. El pensamiento científico es un pensamiento que elabora modelos y lo somete a un rigor de investigación y verificación. Entonces, los modelos tienen dos facultades. Una ser descriptiva y otra ser operativa. Es decir, nos permiten explicar. Esa es la parte descriptiva y entender. Y lo segundo, nos permiten manipular, operar sobre ella. Esa es la parte operativa. Entonces, los estados del yo son un modelo, una forma de entender y describir ciertas cualidades o características de la vida interior de los seres humanos. derivan del trabajo de Freud, que a su vez, pues tomó todo el trabajo de lo que era la psicología clásica. ¿Ok? Porque el trabajo del conocimiento es un trabajo que se va haciendo por etapa. Entonces, Freud estableció que dentro del ser humano habían tres fuerzas. El ello, que es la fuerza instintiva. La parte racional, que es el yo. Y las presiones y condicionamientos sociales, que es el superyo. Bien, a partir de ahí, un psicólogo norteamericano, Eric Bern, en la década de los 50, elaboró una teoría, el análisis transaccional, donde establecía al ello como el niño. La parte más impulsiva, infantil, de los individuos. La parte más primitiva, la parte que simplemente reacciona. Se mueve por instinto y emociones. Por otro lado, está el adulto, que corresponde a lo que Freud llamaba el yo. Y tercero, está el padre, que corresponde a las normas, presiones y condicionamientos sociales. Ahora, posteriormente, se vio que la parte del niño tenía distintas manifestaciones. Entonces, a cada una de esas manifestaciones, que tiene una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar, se le categorizó con una etiqueta, una forma de entenderlo. Ok. Entonces, hablamos de que hay cuatro tipos de niños, es decir, de expresiones infantiles. Dentro de uno, una expresión de adulto y tres expresiones de padre. Veamos cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la vida interior de la persona es un reflejo. O sea, refleja el conflicto entre esas partes. Y cómo unas partes cogen más fuerza que otras. Y condicionan la manera en que esa persona percibe, actúa y se mueve. Veamos los niños. Ahora, cuando hablamos de los niños, no estamos hablando del niño en términos cronológicos. Estamos hablando de la parte infantil que todos tenemos. Es decir, todas las personas tienen un niño. Esos niños. Todas las personas tienen ese adulto y todas las personas tienen esos padres. Ahora, algunas personas tienen uno de esos padres o uno de esos niños más desarrollados que otros. Entonces, tenemos el niño natural. El niño natural es la parte alegre, divertida. ¿Qué busca el niño natural? El niño natural busca el atención, el aplauso y la aceptación, la aprobación. Todos los niños viven detrás de la atención, de la aprobación, del aplauso, del reconocimiento. Es una conducta natural de los niños. Entonces, el niño natural busca eso a través de la gracia, a través de la diversión, a través de payaserías. Es muy crédulo. Es la fuente de todas las creencias porque tiene una conciencia mágica. Es un niño. Él no razona de forma lógica. Él cree todavía en los Reyes Magos y en Santicló. ¿Ok? Cree que las cosas se pueden ganar sin hacer un esfuerzo que... ¿Ok? Es una persona con una conciencia mágica. Ese niño. Entonces, cuando un adulto tiene ese niño muy desarrollado, es un adulto muy crédulo. Y es la fuente de todas las estafas y todos los timos. ¿Ok? Entonces, ese niño natural también es poco dado a respetar normas y tiende a ser tiende a ser un poco irreverente. O sea, puede hacer chistes sobre cosas que normalmente las personas no hacen chistes. Entonces, ese es el niño natural. Ahora, hay un segundo niño que es el niño rebelde. El niño rebelde es un niño que está en guerra contra el padre normativo y el padre tóxico. Ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Ok? Entonces, el niño rebelde lleva a la contraria. Es un niño que se siente herido, que se siente lastimado y tiende a ser vengativo, tiende a ser agresivo, tiende a ser mal hablado y puede llegar a ser altamente dañido. Es, tiene una vocación autodetructiva y destructiva. Es decir, que se hace daño a sí mismo porque entiende que haciéndose daño a él es una forma de castigar a sus padres. Ustedes han visto un niño que él se golpea. Los niños, cuando hacen una rabieta, ellos se golpean. O sea, ellos están haciéndose a ellos lo que ellos quisieran hacerle a los padres, pero por razones de fuerza y de tamaño no pueden. Entonces, se autocastigan y esas actitudes autodetructivas pueden evolucionar y hacerse más complejas. Muchas conductas autodetructivas de jóvenes con distintas formas y modalidades son hechas destruyéndose a ellos para castigar y lastimar a sus padres. Entonces, ese niño rebelde es autodetructivo y destructivo y puede llegar al daño por el daño. O sea, irracionalmente sin medir las consecuencias de sus acciones. Entonces, él vive en guerra con el padre tóxico y el padre normativo. El asunto es que no es el padre tóxico y el padre normativo biológico. O sea, cuando hablamos del padre no hablamos de los padres de él, de los papás y las mamás. No, estamos hablando de un padre que él tiene en su mente, un padre normativo y un padre tóxico que le viven diciendo cosas y él vive reaccionando contra sí mismo. Él tiene un conflicto interno que se va a reflejar en conflictos externos. Es una persona que va a andar en guerra con todo el mundo porque tiene una guerra interior. Ok, tiene una guerra interior. Y uno dice, que yo no sé por qué fulano es así. Fulano es así porque él tiene una guerra interior entre unas partes de él y otras partes de él. Ok, tenemos otro niño que es el pequeño sabio. El pequeño sabio es un niño creativo pero es un niño muy sensible. Tiende, es un niño recursivo que genera soluciones, que genera opciones, ok, vías de hacer cosas, pero a la vez es hipersensible porque el pequeño sabio tiene la presión también de su padre tóxico y su padre normativo interno que lo desaprueban y entonces él busca la aceptación, él busca la aprobación. entonces es un conflicto interno, ok, porque entonces es ultra perfeccionista y quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces tenemos otro tipo de niño que es el niño adaptado. Este niño tiene una conducta de no conflicto, de rehuir los conflictos y busca la aceptación, la aprobación, ok, a través de la sumisión. Así que nosotros tenemos el niño divertido que busca a través de la alegría, de los chistes, de, ok, el niño rebelde que está en guerra, peleando y discutiendo y haciendo lo contrario y provocándose castigos. Esa parte es importante, la autoprovocación de castigo, no solamente porque la persona incluso en eso hacen cosas para provocar castigo de varias maneras, por ejemplo, malos comportamientos para que sean penalizados, para que sean echados de los empleos, para romper relaciones, destruir matrimonios, malos comportamientos. Ellos dicen que no quieren pero lo que hacen es para que la verdad de una persona no es lo que esa persona dice, es lo que la persona hace. entonces nosotros tenemos ahí a ese niño que puede llegar incluso a exponerse a situaciones altamente riesgosas y violentas buscando que la naturaleza o la sociedad lo castigue porque detrás de todo eso está una guerra interna entonces tenemos al pequeño sabio que también como no tiene un pensamiento lógico porque los niños viven en un estado prelógico ok es la fuente de ciertas conclusiones y relaciones que no son realmente reales verificables sino que es la fuente de las supersticiones que tenemos al niño adaptado sumiso ahora luego del niño nosotros tenemos un adulto el adulto ve las cosas en términos de conveniencia en términos de costo beneficio de utilidad de sopesamiento frío ok o sea el adulto actúa racionalmente y fríamente ahora vamos a los padres tenemos tres padres por un lado tenemos un padre normativo rígido que que quiere meter nuestra vida en una serie de reglas y normas que esto se debe que esto no se debe que esto sí que esto no y además de otorgar permiso tú puedes tú no puedes ese padre normativo es la la suma de condicionamientos sociales ok y le encanta el poder sobre el otro el el control sobre el otro así que una persona que tiene un padre normativo desarrollado muy desarrollado es una persona que le encanta decidir qué se puede qué no se puede qué está bien qué está mal dar permiso y controlar a otras personas tiende a meterse todo en toda organización donde él pueda jefear controlar y decidir ok porque porque ese es su naturaleza ese es el padre que lo domina tenemos un padre que es el padre cuidador el padre amoroso que es el padre que abraza que apoya que anima ok que protege y tenemos un padre tóxico que denigra que subestima que rebaja que que la suma de todas esas expresiones y acciones en que nuestros padres y figuras de autoridad se burlaron atacaron humillaron a uno y a otra persona esto no va a servir para nada eso no sirve todas esas expresiones los niños hasta los cinco seis seis a siete años esos primeros seis años no disiernen ni discriminan así que toda la información va directamente a su cerebro y ahí se conserva y entonces hay muchos padres que en su molestia en su irritación dicen cosas muy dudas y el niño no tiene filtros por eso esa información pasa directo y lo condiciona y en de eso se habla cuando se habla del guión de vida que no vamos a tratarlo ahora pero es un tema interesantísimo entonces nosotros tenemos aquí tres padres el tóxico el cuidador el nutricio el padre de nutricio y el normativo tenemos tenemos el adulto que evalúa las cosas en términos de conveniencia y tenemos a los niños que quieren hacer lo que ellos les gusta o sea el gusto es del niño el deber es del padre y el escoger es del adulto así que e incluso cuando la cuando las personas hablan tú notas quién está al mando la gente tiene que hacer esto la gente no debe hacer esto el padre bueno lo que yo vi es que a mí me conviene maestro por esto el adulto ay a mí me gustaría ay a mí no me gusta ay yo quiero ay yo no quiero los niños ok el niño habla del lenguaje del deseo el adulto el lenguaje de la conveniencia y el padre el lenguaje de los deberes entonces ese es un elemento interesante porque esas personas esas subpersonalidades o parte de la personalidad están en cada individuo ahora en la eso se forma durante todo el desarrollo de la mente humana se estima lo primero que se le forma al niño cuando bebe es el niño porque es la parte instintiva pero en el proceso el padre se le va formando los padres se le van formando por su interacción con los padres figuras de autoridad lo que ven en medios de comunicación etcétera que le va dando una idea de cómo es ser adulto ok y el adulto se le empieza a formar ya al año de nacido se le empieza a formar esa parte esa subpersonalidad del adulto pero a los 80 años esa persona de 80 años tiene cuatro niños un adulto y tres padres es decir sigue teniendo su parte niña sigue teniendo su parte adulta y su parte de padres porque porque eso es con natural cuando hablamos del padre no estamos hablando de los padres biológicos estamos hablando de los padres psicológicos que están dentro de uno y que uno los escucha a través del diálogo interior de esa vocecita que uno tiene ahí que está diciéndole cosas cuando el padre tóxico es el que está diciendo cosas la persona genera baja autoestima porque tiene una persona adentro su área tóxica diciéndole que tú no sirves que tú no eres bueno que tú eres un tollo incluso cuando la persona está algo le sale mal él lo suelta yo no sirvo yo soy una porquería en hay un momento en que el padre tóxico de la gente sale a la luz en expresiones denigrativas de él para él mismo y si usted no lo ha oído preste atención que las personas cuando hablan dicen qué parte está al mando ok todos todos los niños el adulto y los padres tienen una función útil porque por algo están creados dentro de nuestra mente como partes o áreas de la personalidad yo siempre hablo de ocho personitas porque cada una tiene su propio propósito su propia forma de sentir forma de pensar ok forma de actuar y entonces es importante que uno uno verlo como ocho como ocho personitas como ocho partes que están ahí tratando de controlar la conducta entonces uno puede sentir cuál de ellas uno está permitiendo que controle la conducta ok y entender cuál de esas personitas está controlando la conducta de otra persona porque porque a veces nosotros estamos prestándole mucha atención a la opinión de una gente a lo que y eso es bueno o sea si el padre tóxico del otro me está hablando es su padre tóxico y el problema es de él uno tiene que aprender a generar un distanciamiento ok para no estar reaccionando a las personalidades tóxicas normativas etc de otras personas y conservar el equilibrio y el autocontro entendido eso cuando nosotros hablamos con otra persona podemos tener una conversación cruzada o complementaria cuando yo tengo una conversación complementaria cuando yo estoy hablando desde desde la misma área de personalidad que habla la otra persona por ejemplo niño niño natural con niño natural cuando una persona está haciendo broma y chisteando entonces tú le sigues la broma eso genera conexión porque estamos en el mismo estamos en un en la misma onda de estado del yo el niño natural con el niño natural o sea chisteando ahora cuando tú vienes y una persona está chisteando entonces tú vienes desde el padre normativo yo no sé que ustedes con tanta risa cogiendo desde las cosas relajo eso no con eso no se relaja inmediatamente se produce una comunicación cruzada porque aquí está el padre normativo y aquí está el niño natural del otro y están chocando cuando el padre normativo se mete entonces en vez del niño natural alimenta al niño rebelde que también toda la persona tiene adentro que sale y usted tiene que meterse como yo me siento y esos son asuntos suyos ahí se armó la gresca ahí se armó el conflicto ¿por qué? porque una persona contestó desde el padre normativo a otra persona que estaba en niño natural vamos a ponerlo ahora a otro nivel digamos que tenemos una reunión de un grupo de trabajo porque vamos a analizar un problema entonces ¿a quién ponemos al mando? al niño creativo que es recursivo ahora imagínate que en ese proceso donde estamos buscando soluciones alguien venga desde la perspectiva del niño natural vamos a dejar esto y vamos a relajar tú ahí te cuento de la que sí o qué entonces esa persona está generando un ruido porque no está en la misma onda de estado del yo que las demás personas esta quiere estar bromeando cuando las personas quieren estar enfocadas en crear una solución imagínate una persona que que está diciéndole a otra mira tenemos que hacer esto y esto o sea una instrucción y la otra persona le contesta al niño natural ay yo no voy a hacer nada no yo no voy a hacer nada hagan lo que ustedes les dé la gana comunicación cruzada porque no estamos operando en el mismo estado del yo eso genera mucho malentendido eso genera mucho mucho conflicto muchísimos problemas porque hay gente que no sabe manejar la comunicación complementaria otro aspecto importante es el que tiene que ver con los temperamentos los temperamentos nosotros tenemos una teoría clásica normalmente se establecía erróneamente verdad que se debía a determinadas fluidos que predominaban en el organismo así que lo que tenían por ejemplo lo que según la teoría clásica predominaba la sangre eran alegres eran impulsivos y entonces se le llamó sanguíneo lo que tenían lo que se llamaba la bilis amarilla se le llamó colérico a la bilis negra se le llamó melancólicos es decir se asoció el temperamento a determinados fluidos corporales eso no fue no es real pero los temperamentos si son reales encontramos gente que son primordialmente alegres primordialmente mandonas y peliones primordialmente creativas y sensibles o primordialmente pasivas y calladas y con esas tipologías se le crean se le ponen diferentes etiquetas pero al fondo de todas las etiquetas están las estructuras de los temperamentos hipocráticos los sanguíneos alegres divertidos el sanguíneo busca aprobación eso es típico del niño porque los temperamentos tienen que ver con los cuatro niños entonces el niño natural es el niño alegre dicharachero que quiere bromear que le gusta ponerse de ridículo para que la gente se ría le gusta agradar le gusta hacer que la gente se ría busca la aprobación a través de la diversión tiende a ser también muy irresponsable muy porque a todo el mundo le dice que si no quiere caer mal con nadie y es muy desorganizado entonces ese temperamento es el sanguíneo los temperamentos nadie los tiene puros sino predominan normalmente nosotros tenemos un temperamento dominante otro temperamento subdominante y dos temperamentos menos desarrollados entonces por otro lado está el colérico ahora el colérico tiene una guerra contra su padre normativo y su padre tóxico interior por lo cual el colérico vive se molesta fácil es una persona temperamento irritable tiende a ser mal hablado es poco sensible al dolor que causan sus expresiones y comportamientos no le gusta que lo manden porque él es un rebelde es el niño rebelde ok que no acepta autoridad que no acepta normas que quiere vivir de su cuenta que no quiere que le pongan límites pero también es una persona impulsiva proactiva positiva igual que el sanguíneo que se lanza me explico tiene ese problema de crisis interna de guerra interna no con sus padres y no es que puede ser que mucho de eso se le desarrolló por padres normativos o tóxicos en su infancia que lo hicieron defenderse entonces el colérico siempre se está siempre está viendo a todo el mundo como una amenaza como un ataque le gusta mandar le gusta dirigir porque porque así como él resiste al padre normativo así le encanta el padre ser un padre normativo y controlar y mandar y ser el que decida colérico ahora hay dos temperamentos pasivos que no le gusta tomar decisión uno es el melancólico el melancólico se corresponde con un niño sabio que tiene un un problema con un padre tóxico y un padre normativo hipertrofiado que lo atacan y le exigen entonces ese pequeño sabio termina en el ultra perfeccionismo porque las cosas nunca están suficientemente buenas por sus autoexigencias internas de esos dos padres que no lo satisface nada y por eso no se atreve a tomar una decisión y es hipersensible porque está oyendo expresiones duras y desagradables ok entonces ese pequeño sabio atosigado por estos dos padres internos el tóxico y el normativo tipifica al melancólico que tiende por eso a ser retraído asocial pero es muy sensible y a la vez muy creativo muy recursivo pero el perfeccionismo no lo deja vivir y tenemos al niño adaptado que busca también la aprobación de los padres tóxico y normativo plegándose y aceptando y dejándose humillar humillar y maltratar y internalizando sus angustias sus dolores o sea tragándose las cosas temáticos y melancólicos pasivos sanguíneos y coléricos proactivos decididos y positivos todos tenemos un poquito de cada uno de ellos pero en algunos predominan más o melancólicos o flemáticos o coléricos o sanguíneos todos tienen sus áreas buenas y positivas también tienen sus áreas negativas uno debe aprender sobre las subpersonalidades que es sobre los cuatro niños en el fondo y su relación con los padres e ir asumiendo cada vez más una actitud adulta y madura y puliendo las partes más difíciles ok yo espero que esto le haya permitido a ustedes tener una idea lo más clara posible de lo que son las subpersonalidades o sea los estados del yo y lo que son los temperamentos porque nosotros en todas las interacciones vamos a estar bregando con personas y las personas están o sea sus conductas están siendo controladas por un determinado estado del yo y por un determinado temperamento que refleja las luchas internas de sus estados del yo y cuando yo evalúo mi conducta y cuando veo la conducta de los demás debo ser sensible a cuál estado del yo está dominando esa persona igual como nosotros tenemos las neuronas espejo que tienden a reflejar los estados emocionales de las personas que nos rodean nos conviene nos conviene distanciarnos un poco de esos ambientes a veces muy tóxicos muy conflictivos para mantener el equilibrio impedir que las circunstancias externas condicionen nuestra nuestra vida interior nuestro equilibrio interior no lo no lo alteren ¿verdad? no se lo alteren y nosotros tratar tratar de manejar nuestro estado emocional nuestro estado anímico impidiendo lo más posible que la carga de problemas de otros nos problematice la vida nosotros tenemos una responsabilidad sobre nosotros y afuera puede estar lloviendo pero yo el clima interno mío lo decido yo es decir no dejarnos arrastrar por el desquiciamiento y la falta de autodominio de otros porque hay gente que es especialista en transferirnos sus estados desquiciados de comportamiento y envolvernos en conflictos que son no son nuestros cuando una persona está molesta está molesta a esa persona no yo así que hay que controlar las neuronas espejo para uno no incorporar una molestia que no tiene nada que ver con uno vamos a ver algunas preguntas que surgieron verdad para este esta sesión de hoy entonces si Tlali López Salgado de México ¿qué hacer en una familia cuando se presentan diferentes estados cómo manejarlos o controlarlos bueno este no es un diplomado sobre terapia posiblemente esa familia necesite un terapeuta familiar ahora en en todo todo grupo humano en todo grupo humano imagínate yo tengo ocho personitas ahí adentro entonces mi esposa que tiene ocho personitas también y un hijo mío que tiene ocho personitas también o sea el trabajo es entender que su personalidad está dominando la conducta de alguien y tratar a través de la influencia sobre todo usando los lenguajes que tienen que ver y las conductas que tienen que ver con alimentar las necesidades emocionales del otro o sea que todas las personas necesitan que todas las personas necesitan esos cuatro niños no lo necesitan no los reclaman todos los comportamientos humanos están alimentados por la búsqueda de estos siete elementos búsqueda de atención entonces si usted ve personas actuando haciendo todo tipo de cosas correctas e incorrectas en búsqueda de que le presten atención desde desde el que sale y corre desnudo por una calle a la persona que se sube arriba de un puente o sea búsqueda de atención ser humano busca de una forma o de otra de una forma correcta o incorrecta la atención entonces las personas necesitan que las atiendan nosotros podemos brindarle a la persona nuestra atención y eso es un elemento importante segundo las personas todas buscan aprobación todo lo todo lo que hacen los niños en su mayoría de las cosas salvo cuando están reaccionando con con dolor verdad que entonces quieren herirnos a través de sus conductas pero normalmente los niños están buscando aprobación las personas quieren ser aprobadas y cuando hablo de los niños no hablo de los niños biológicos estoy hablando de todas las personas a las personas les gusta que las aprueben ok entonces yo puedo darle aprobación a las personas las personas quieren reconocimiento las personas quieren apoyo las personas quieren sentirse que son valoradas ok las personas quieren sentirse amadas entonces atención reconocimiento aprobación valoración apoyo amor verdad nosotros tenemos que darle eso a todas las personas empezando por la primera persona que debe recibir eso de nosotros que somos nosotros mismos y en una familia es muy importante que nos demos esas necesidades emocionales la llenemos y hagamos conciencia de su importancia ok eso ayuda a salir de un mundo de conflicto a un mundo de apoyo y de bienestar emocional entre todos Antonia Jiménez Linares de Santo Domingo ¿cómo puedo sobrellevar de manera saludable con mi pareja siendo los dos de temperamentos opuestos? óyeme los temperamentos opuestos son los que se buscan los melancólicos buscan a los sanguíneos para que le den color a su vida alegría y los sanguíneos buscan a los melancólicos porque le dan estructura y orden claro cada uno se va a quejar del otro cuando en realidad es porque el otro es como es que ustedes se han buscado los coléricos se buscan su flemático porque al flemático le encanta que lo manden y al colérico le encanta mandar el flemático no le gusta tomar decisiones pero al colérico le gusta tomar decisiones ahora el flemático es excelente apoyando respaldando entonces se buscan veamos al otro como un complemento y veremos que es al revés lógicamente también tenemos que sentarnos a llegar a acuerdos en algunas cosas ¿verdad? Arianna Alcántara los estados del yo pueden ser buenos o malos todos los estados son buenos en su momento y malos en otro momento por ejemplo en un estado incluso el tóxico en un momento determinado puede ser un recurso ok que uno saque su parte tóxica sobre sobre todo cuando alguien quiere venir a abusar de uno y a humillar y abusar ¿verdad? a maltratar o aprovecharse el asunto es ¿cuál es el estado más conveniente en el momento determinado? hay personas que le encanta arruinarle y amargarle la vida a los demás es el tipo de persona que en medio de la fiesta ah no él se deprime se deprime en medio de una fiesta es decir la nota discordante cuando debiera estar el niño natural no porque hay que arruinar el asunto cuando yo veo una conducta yo siempre veo la pertinencia a esa conducta y digo ¿y por qué aquí y no en otro lado? ok porque hay personas que usan incluso las enfermedades y todo como medio de llamar la atención así que los estados pueden ser las conductas o los momentos pueden ser los no adecuados por decirlo así ahora todo estado del yo es un estado deformado porque es muy le falta equilibrio por decirlo así y eso es lo peligroso por eso todos deben estar nos conviene que estén controlados por el adulto Víctor Encarnación República Dominicana ¿cómo reaccionar ante una persona que está en posición que tenga una actitud de padre tóxico? lo primero es distanciar no dejarnos contaminar no dejarnos entrar en el fuego de acusaciones o de maltrato o de dimes y diretes y alimentar en esa persona y esto va a requerir mucha disciplina y autocontrol de uno yo alimentar la parte constructiva productiva extraordinaria de esa persona digamos que una persona viene y me dice Aquiles tú eres una porquería ahora la tendencia es uno responder desde el niño rebelde más porquería eres tú ah pero entonces yo estoy mostrando que me dejó provocar y entro en el juego del otro entonces imagínate que yo entendiendo que esa persona es así cuando la persona porque Aquiles tú eres una porquería yo le repuedo probablemente tú tengas razón sin embargo quiero aprovechar para expresarte que para mí tú eres una persona muy valiosa en esto en esto en esto y que yo admiro y respeto por esto lamento que la percepción que tú tengas de mí sea tan pobre haré lo posible por cambiar es difícil ponerse a discutir no eso tú lo dices porque sí ok yo lo digo porque yo lo siento lamento que tampoco me creas es decir mostrar que uno está en un nivel mental superior si yo bajo al nivel de pedestre ¿verdad? al nivel de rastrería en que otra persona quiere meterme bueno pues entonces yo estoy mostrando que yo soy igual que él así que es muy importante que nosotros aprendamos a no dejarnos provocar y a aislarnos por eso yo le decía el control sobre las neuronas espejo que tienden a reflejar los estados emocionales externos pero esos estados eternos no son de uno son del otro Lucibel Arellano de Venezuela todos los individuos somos diferentes y tenemos nuestros propios intereses claro todos los individuos somos diferentes todos sin excepción y tenemos nuestros propios intereses que son nuestros que no son del otro ¿cómo hacer para manejar diferentes temperamentos en la conducta de uno mismo donde hay situaciones pasadas las situaciones pasadas ya están en el pasado ok el pasado pasó si uno lo está rememorando es uno el que está rememorando uno de los graves problemas del manejo del estrés es que uno mismo está recordando y rememorando situaciones y creándose uno situaciones de angustia oígame pasó ya pasó con los demás y con uno mismo tenemos que aprender a tener misericordia perdón y comprensión ahora ¿qué yo comprendo? yo comprendo que los seres humanos tenemos diferentes niveles de conciencia yo voy a entender que cuando las personas actúan actúan desde su nivel de conciencia ¿qué significa su nivel de conciencia? que esa persona posiblemente en su situación actual no da más de ahí y pedirle más de ahí es muy difícil porque usted tiene un tope decía John C. Maxwell en las 21 leyes del liderazgo que creo que la primera ley es la ley del tope y usted no va a ir más allá de su tope entonces la persona que esté en un nivel superior tiene que entender le conviene entender que no todo el mundo está en ese nivel y que las personas van a mostrar su nivel a través de que a través de sus comportamientos de sus declaraciones entonces yo no voy a reaccionar a una situación donde una persona está evidentemente que no entiende que no puede ir más de ahí con todas las personas nosotros tenemos que manejarnos y nosotros mismos trabajar dentro de nosotros y con nosotros porque el problema no está afuera el problema está adentro el problema está adentro afuera hay condiciones pero dentro están mis reacciones yo no tengo control sobre las condiciones pero tengo control sobre mis reacciones es decir si una persona me insulta yo no tengo control sobre la boca de esa persona y sobre la acción de esa persona pero tengo control sobre mi acción y yo elijo como le respondo porque yo tengo un repertorio de opciones la acción que yo voy a tomar no está determinada por lo que el otro decida o elijo o quiera está determinada por lo que yo decido elijo y quiero porque el control de mi conducta mío no es del otro si uno toma la conducta del otro como excusa para los disparates de uno y es obligado es como fulano me robó y yo tengo que robarle el ladrón es el no yo pero si yo le robo entonces hay dos ladrones es un elemento importante que nosotros lo tengamos en cuenta marieter sánchez de méxico qué hacer si se reconoce como padre tóxico entender que yo tengo también la posibilidad de ser padre oye lo que más nos conviene marieter es con nosotros mismos es decir adoptarnos yo puedo adoptarme de hecho eso fue algo que yo hice conmigo me adopté y con lo demás actuar como un padre cuidador y nutricio animando apoyando respaldando ni criticando ni juzgando ni opinando ni condenando todas esas conductas generan alejamiento y generan conflicto así que ni condeno ni juzgo ni critico ni opino en el estado del niño natural sigo con marieter se afecta esa parte de la infancia cómo sanar ese estado nosotros tenemos que aprender a disfrutar y alegrarnos y a divertirnos óigame primeramente la vida es transitoria la vida es prestada la vida es un tiempo es un tiempo tan corto para hacer tantas cosas para disfrutar de tantas personas piensa que esa persona con la que tú estás la va a perder la va a perder incluso aunque tú no la pierdas esas personas no van a ser la misma por ejemplo un niño tiene solamente durante un año dos años es decir cuando cumple dos años de dos años a tres años en ese año solamente tiene dos años si tú no disfrutes esos dos años del niño te los perdiste porque él no va a volver a tener dos años ni va a estancarse en dos años hasta que tú quieras disfrutar sus dos años la vida los compañeros de trabajo los lugares las cosas que uno puede aprender todo es disfrutable porque es transitorio entonces esa es la parte del niño curioso abierto divertido ok no tenemos porque la vida es un regalo y es un regalo momentáneo recuérdense eso siempre Eddie y Lenny ¿cuáles son los casos más frecuentes del yo que encontramos en nuestra sociedad? lamentablemente lo que más encontramos en la sociedad son padres normativos niños rebeldes y padres tóxicos lamentablemente porque la sociedad promueve eso vean los comerciales las películas los cómics los programas de dibujos animados eso es la cosa más deleteria dañina y perjudicial que hay y le mete a los niños modelos y programas de conducta orientado a convertirlos en enfermos y en personas de conducta dañadas ok cuáles factores influyen en el mismo y cuáles medidas debemos tomar para mejorarlo cuando no son convenientes las personas todas debemos aprender a controlar nuestros estados del yo y con los demás la única forma de influir es alimentar sus necesidades emocionales dándole a toda la persona atención amor aprecio apoyo reconocimiento aprobación valoración es decir convertirnos en un padre nutricio para todas las personas incluyendo para aquellas personas negativas o dañinas porque esas personas están relacionando según sus conflictos internos y yo entendiendo el lío que esa gente tiene adentro yo voy a entender el comportamiento de afuera cuando hablamos de temperamento fuerte nuestras acciones suelen ser correctas siempre las acciones hay que mirarlas en términos del resultado y del propósito o sea yo tengo un propósito ahora esa acción es la correcta para lograr ese propósito hay personas que te dicen yo quiero llevarme bien con mi esposa pero cuando habla el fuego graneado que lanza entonces ¿cómo se va a llevar bien? entonces lo primero es definir el propósito quiero llevarme bien con mi esposa entonces a partir de ahí ¿qué acciones yo puedo tomar para producir y llevarme bien? es decir las acciones no son buenas ni malas en sí mismas son buenas ni malas en relación al propósito que queremos alcanzar Yolanda Haddad de Venezuela buenas noches mi pregunta para el foro ¿por qué se da la conducta del padre tóxico? esto tiene alguna raíz claro las conductas tóxicas de nuestros padres profesores y figuras de autoridad en la infancia incluyendo las que vemos por televisión y los medios de comunicación que la hemos internalizado es decir la hemos incorporado como modelo sobre todo porque en la etapa de los primeros seis años no tenemos capacidad no tenemos filtro no tenemos capacidad de discernir y esas opiniones denigrativas rebajantes insultantes maltratantes la oímos en nuestra mente como diálogo interno y reaccionamos a ellas ok bueno yo creo que ya tenemos el tiempo cubierto nos vemos el próximo lunes en la tercera sección abrazo para todos los oí no no Gracias por ver el video.